Chicama.p, noticias del Valle y Chicama. Hay dos propuestas, ratificar la comisión y se aprobó la sesión del 9 de enero de la sesión del Consejo o reestructurarla. Hay dos posiciones. Quienes están de acuerdo para ratificar las comisiones del Consejo durante este año 2015, que son votativas, levanten la mano. Para ratificar las comisiones, vamos, que levanten la mano quienes están de acuerdo para ratificar las comisiones de la primera sesión del Consejo el 9 de enero. ¿Y a cuántas reglas están a favor? ¿Y a cuántas reglas están a favor? ¿Y hasta ratificar las comisiones? ¿Y a 8? 8 reglas de acuerdo entre reglas de la primera sesión del Consejo. Muy bien, pasamos a otro tema.